O sea, está haciendo muy buena temporada. ¡Otra vez! ¡Gol de Miquel Oyarzabal! Por eso no le quita. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Este sí que va a subir al marcador! ¡Es un córner! ¡Que vota Zaharian, el ruso! A la izquierda de la portería de Maximiano. Votado al primer palo. Hay una prolongación al segundo palo. Y allí aparece Oyarzabal con un toque de primera. Para alojar la pelota en la portería y hacer el primero. Ahora sí, a favor de la Real Sociedad. En el minuto 17 de esta segunda mitad. Marca el goleador. Marca el internacional. Miquel Oyarzabal. Almería cero. Real Sociedad uno. Que el gol a tu factura energética. Este año en Santander te diviertes. Que te diviertes, sí. Porque el juego del Racing genera muchas ocasiones. Das goles. También recibes mucho. ¡Lázaro, Lázaro, Lázaro! Ale Ramiro. Arribas. Gol, 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 gol. ¡Gol de la Almería! ¡Gol del chaval! ¡Gol de Sergio Arribas! ¡Que aprovecha un rechace! ¡Dale Ramiro dentro del área! ¡Después del disparo de Lázaro Vinicius! ¡Para hacer el empate en el marcador! ¡En el 31 de la segunda mitad! ¡Aquí en Almería empata el colista de la Liga! ¡Aquí en Almería marca Sergio Arribas! ¡Almería 1, Real Sociedad 1! ¡Ya disfrutas de la aerotermia de Codan de Mitzu! ¡Hemos estado hartos de ver penaltis en esta liga que nos han pitado! ¡Igual es que esto! ¡Diez! ¡Diez minutos de añadido! ¡En el primera jornada quiero recordar el segundo penalti del Rayo a favor del equipo de Francisco contra la Almería! ¡También fue por mano absurda de AQM! ¡Va Carlos Fernández para poner a la Real Sociedad de nuevo por delante en el marcador! ¡Minuto 90 de partido, casi 91! ¡Va Carlos! ¡Va Carlos! ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! ¡Convierte el penalti! ¡El chaval de Castilleja de Guzmán! ¡El futbolista sevillano de la Real Sociedad! ¡Marca Carlos Fernández! ¡Disparó con la zurda potente! ¡A la izquierda de Maximiano que adivinó un lado pero que no pudo llegar! ¡La Real que se adelanta en el marcador! ¡En el 91 de encuentro! ¡En el primer minuto de descuento! ¡Desde el punto de penalti! ¡Marca Carlos Fernández! ¡Almería 1, Real Sociedad 2! ¡Bueno, Fermi Acobar! ¡De la victoria! ¡Gol de la Real! ¡Oigo, oigo! ¡Zumi Bendi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! ¡Otra vez a balón parado! ¡Es un desastre defensivo la Almería! ¡Antes comete un penalti! ¡Y ahora de nuevo! ¡Taque Cubo saca un córner! ¡Igual! ¡Desde el lado derecho a la derecha de la portería del guardameta Maximiano! ¡Y otra vez dos jugadores de la Real Sociedad tocan el balón dentro del área! ¡El último en hacerlo es Martín Zubimendi! ¡Que hace el tercero en el marcador! ¡En el segundo palo con un remate con la cabeza! ¡Minuto 50 del segundo periodo! ¡Sentencia la Real Almería 1-Real Sociedad 3! ¡Se juntan dos goles que parecen...